...un área practicable y que le emocionan dos jueces. Anatoly Vasilev de Rusia con una calificación de 15 puntos, que si repite, bueno, pues se pondría arriba de Mosnik, el croata, en la tercera posición. Ahí vemos a Sunderland quedar abajo de Pagan por un poquito realmente, y bueno, pues el holandés no podrá repetir en esta ocasión esos primeros lugares que logró en Rusia y en Gran Bretaña. Así es, aquí vemos ya, en este gimnasio estamos iniciando la rutina de la barra fija, un elemento molino, realizado un acercamiento a atlet con giro muy bien realizado con este yamahuaki. Esta sí es diferencia de los elementos de los gimnasios anteriores, una nueva soltada que es el Coleman, este montado atrás con giro, bien realizado sin mayor deducción, cambio directo solamente para la transición. Este es el alcalde con giro a un catch-off extendido, aunque se carpa un poquito antes, con tenido un catch-off normal. Una conexión que le otorga una bonificación al gimnasio, hasta por ser los elementos aéreos y de alto valor. Estos elementos con giro hasta el apoyo cubital, bien saltado con giro y preparando ya la salida. Una lástima. Es un doble extendido con doble giro. El ejemplo más claro es lo comentado hace rato, la patada se queda por abajo, suelta un poquito antes, se va muy desplazado hacia el frente de la salida. No termina la rotación y provoca esa caída que vimos. Y ya lo decías, qué lástima porque había hecho una ejecución impecable. Y bueno, pues también buscando el impulso en la salida, se le empieza a ir y bueno, pues al final no logra poner los dos pies. Y pues coloca la...